Voy a hacer una ronda Silbaré como silba un jilguero en el día Borraré todas tus pesadillas Y en tu boca me refugiaré Buscaré tierra nueva en el campo Le rezaré un santo al atardecer Nadaré mar adentro en tu milla Y de una costilla te haré mi mujer Me he crecido y pierdo ir a sol De tu vientre nació mi motivo Sentirme vivo Voy a hacer El que siempre te amara el zapato El que cuide de ti cada paso El que ponga sabor a tu bravo Silbaré la canción del recuerdo en el día Que la noche te haré manzanilla Para verte dormida en mi piel Buscaré tierra nueva en el campo Le rezaré un santo al atardecer Nadaré mar adentro en tu milla Y de una costilla te haré mi mujer Antecido en tu piel girasoles De tu vientre nació mi motivo Sentirme vivo Buscaré tierra nueva en el campo de resalzando a la tarde al ser Nadaré mal a la de frente un milla y de una costilla estaré mi mujer Ha crecido tu piel, corazón, tu piel, corazón y motivo Sentirme vivo, sentirme vivo Sentirme vivo, sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo Gozaré, rezado, fararé sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo Sentirme vivo Quinta, Vergana Quinta, Vergana Vida Chibelino ¡Gracias! ¡Gracias Chibel! ¡Gracias Chibel! ¡Gracias Chibel! ¡Gracias Chibel! ¡Gracias Chibel! ¡Gracias Chibel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!